Sí, por supuesto, para nosotros la verdad que volver a la dinámica de sesiones y el debate y fijar una postura política es importantísimo, es importantísimo para que nuestros vecinos reconozcan y puedan después poder tomar conciencia y tener una información más cercana a lo que representa cada fuerza política. Esto es lo que digo siempre, no es que todos seamos iguales, no es que nadie es peor, nadie es mejor, pero representamos distintas fuerzas políticas. Entonces, en eso es bien claro el mensaje que vamos a dar desde el PJ Frente Renovador. En cuanto a las bancas participativas, obviamente, nosotros estamos en total acuerdo con la vulneración de derechos, como en el caso de los señores empleados del Banco Provincia, en pautas que también tienen que darse a conocer a nuestra ciudad para ver lo que es. Y la verdad lo digo con conocimiento de causa, toda una vida de mi hermano trabajando, y sí, y es así. Entonces, no quiere decir que uno tome parte, pero sí quiere decir que uno conoce la situación. Y muchas veces nos adelantamos a prejuzgar y no tomamos conocimiento de las cosas. Por eso, conociendo, después pueden ser modificaciones que sea a la letra de cómo se exprese, pero yo les decía a los empleados del Banco Provincia que, por supuesto, adelantaba mi apoyo a tal situación como a los compañeros de Guilford, a los chicos y a tantas familias de nuestra ciudad, 60 familias de nuestra ciudad, que están pasando un momento muy delicado, muy delicado. Por supuesto, después el regocijo de ser uno de los lugares de las 20 baldosones que pueden estar en nuestra ciudad. Pero por sobre todas las cosas, yo quiero dejar y remarcar la presencia del PJ Frente Renovador en el Consejo, como continuamos haciéndolo desde que nos tocó ser oficialismo, desde que nos tocó ser oposición, de que vemos modificada solamente la presencia del bloque, pero todas las voces se suman en una voz que tengo la responsabilidad y el orgullo de llevar adelante. Y vamos a mostrarle y a continuar en el camino de mostrar a nuestros vecinos que estamos muy fuertes, que tenemos los mismos pensamientos y la coherencia política que teníamos en años anteriores y defendemos los temas con la misma pasión. Por eso es una alegría volver a legislar. Es lo que, la verdad, para eso me pagan, para estar cerca de los vecinos, para levantar, para controlar y para venir y debatir y representar una fuerza política. Creo que se vienen momentos donde nadie se va a poder hacer el tonto no expresando lo que siente su fuerza política. Hagámonos responsables, porque después le pedimos responsabilidad a nuestros ciudadanos cuando tienen que elegir. Los primeros responsables tenemos que ser nosotros, que así lo entiendo que son mis compañeros de Consejo, pero bueno, yo hablo por el PJ Frente Renovador, que estoy orgulloso de representar.